a ocha.info Producto local, ecológico y riquísimo Eso es lo que se ofrece en los más de 70 puestos ubicados aquí en el centro de Iruñá para este fin de semana El objetivo, potenciar el consumo de los productos elaborados en nuestro entorno más cercano y así apostar por la sostenibilidad hábitos de vida saludables con alimentos de calidad y la economía local ¿Cuál es el objetivo de la semana del producto local? Bueno, pues lo que intentamos es dar un toque de atención intentar que se reflexione nos pensemos un poco más las cosas e intentemos cambiar el modelo de consumo volvamos a trabajar el tema de la soberanía alimentaria en la parroa y bueno, pues poco a poco vayamos vayamos echando lazos con los productores y esas cosas que hemos perdido de toda la vida que teníamos pues que volverlas a recuperar porque son muy necesarias para el tema del desarrollo rural el desarrollo de nuestros pueblos y para que haya vida y que se mantenga Bueno, nos hemos encontrado aquí con un conocido Yosu A ver, Yosu, cuéntanos estos productos que ofrecen frente a los que son producidos a miles y miles de kilómetros de aquí Bueno, lo primero claro, estamos hablando aquí de unos productos ecológicos concretamente en el Paseo de la Sate que son los que estamos aquí instalados hablamos de, en este caso, por ejemplo en el caso de la bodega y de otros puestos que hay por aquí que lo que son, en este caso la bodega elaboradora de vinos no es una fabricante de vinos que es un poco a lo que nos tiene acostumbradas las grandes macroempresas en este caso con el tema del vino u otros productos que haya, ¿no? ¿Qué ofrece la cercanía? Pues, hombre, es un producto local es un producto que apuesta por lo propio no frente a lo ajeno sino, dijéramos, por lo propio pequeño, frente a lo grande el productor pequeño frente a los grandes productores que tanto están esquirmando digamos, económicamente el mundo y poco a poco están globalizando ese mercado económico que poco a poco nos va ahogando a todas y a todos en cierta manera, ¿no? Pues, lógicamente menor consumo de energía y, bueno y sobre todo que estás apoyando la agricultura de aquí Aquí tenemos el arroz del Alcarabán que son unos chicos de Argueras lo que pasa es que ahora como están en campaña del arroz no han podido ellos venir a eso yo llevo lo que es el aceite el aceite ecológico ¿Qué se podría hacer para cambiar estos hábitos de consumo? o sea, porque hoy en día la mayoría de la gente pues vamos al super consumir de la cercanía consumir de las tiendas que se están quitando de barrio y eso la cercanía Yo creo que nos tenemos que poner las pilas todos ¿no? Los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas pues transformando nuestras explotaciones y yéndonos hacia la agroecología y respetando el medio ambiente respetando los ciclos naturales y sin esquilmar nuestras tierras que son hay que dejárselas a nuestros hijos en perfectas condiciones Las instituciones pues también porque creo que hay que es hora de flexibilizar un poco de apoyar más a los pequeños productores y dejarse de milongas con las grandes superficies y las grandes cadenas que no están generando riqueza ni empleo Sé que por cada euro que se paga local revierte en la propia sociedad como unos ocho está hecho un estudio y entonces haría que bueno pues que también la gente aquí tuviera más trabajo que los campos aquí estuvieran más trabajados pues estaría bien por ejemplo como se ha hecho en otras ciudades que haya un mercado semanal ecológico y con productos locales donde la gente ya pueda tener una cita semanal donde hacer la compra ¿Cómo podemos potenciar y ayudar a estos productores locales? Pues comprando es lo que lo que traen a las ferias y promocionándolo comprando comprando siempre que vengo les compro si no es hoy mañana ¿No te parece que a veces por ahorrarnos unas pelillas miramos más por lo barato que por la calidad? Pues sí pues sí tiene razón yo unas veces cojo ecológico pero no siempre ni mucho menos Vale cuando el bolsillo aprieta pues es lo normal que la gente busque pues en vez de calidad cantidad pero bueno aquí estamos los productores chiquitos también que hacemos un buen producto estamos todo el día pensando en cómo mejorarlo y al final nuestro producto está claro que hay que pagarlo y tiene un valor añadido que es que cuidamos todo el medio ambiente todo el ecosistema trabajamos en un círculo cerrado que es que tenemos todo el ganado ordeñamos hacemos el queso lo llevamos a vender y entonces hacemos todo absolutamente todo nosotros y para la salud que ahora es una cosa que se mira mucho pues es muy muy bueno Como habéis podido ver el producto local y sus productores gozan de buena salud pero sobre todo de buena calidad así que ya sabéis a disfrutar de lo bueno y dejaros destías a ocha.info el periodismo con sabor de la tierra